Quisiera señalar que el OIEA realizó la evaluación y revisión pertinentes por invitación de Japón. Sin embargo, su mandato solo se limita a la evaluación del plan de perdidos al océano. El informe del OIEA anota a Japón un pase para abrigar el perdido. De ningún modo prueba que el plan sea la única opción o la solución de perdido más segura y óptima. China insta una vez más a Japón a que no vierta por la fuerza agua contaminada con material nuclear al mar y asuma sus responsabilidades con toda la humanidad y las generaciones futuras. Japón debe investigar a fondo métodos alternativos de eliminación, manejar el agua de una manera basada en la ciencia segura y transparente, al tiempo que acepta una estricta supervisión internacional.